Bueno, pues hemos tenido la reunión con Beatriz Corredor, con el ministro Ábalos y con Pedro Luz Sánchez, presidente de funciones. La primera intervención de Beatriz Corredor ha sido una intervención perfectamente suscribible por la paz, porque hablaba del derecho fundamental a la vivienda, hablaba de cómo el ejercicio de ese derecho te marca tu vida, cómo te influye en el resto de aspectos de tu propia vida, pero claro, cuando nos ha tocado hablar, que ha sido casi al final, pues hemos planteado que eso no casa con el hecho de que haya 163 desahucios cada día, que además en el primer trimestre de este año han sido 172, es decir, que ha subido este año con respecto al año anterior. Entonces, eso hay que frenarlo. Entonces, ahí hemos planteado los temas que van en el documento, es decir, el comité de no desahucio a gente que carezca de alternativas y el tema de la moratoria, que se lo hemos recalcado ahora al final, diciéndoles que es un tema urgente para que lo incluyan en la oferta que van a presentar. Además de eso, hemos planteado el tema del parque público, pidiendo que se movilice la vivienda desocupada y que se utilicen las viviendas de Banque y del resto de la banca, que están yendo a parar a manos de fondos buitres, mientras que el Estado, o sea, aquí en España el parque público apenas roza el 1,5 y en países como Francia, pues está en torno al 20. Hemos hablado del cambio de fiscalidad y no nos ha dado tiempo más porque nos han cortado, nos han cortado porque el presidente tenía una comida. En definitiva, ahora no ha habido ningún compromiso concreto, ningún compromiso concreto de nada. Lo que sí han dicho es que con las cuestiones, con las aportaciones que han recogido, van el próximo martes a presentar un documento público donde van a ir aportaciones de las que les hemos planteado. Nosotros le hemos entregado el documento que habíamos presentado y tendremos que estar muy pendientes el próximo martes a ver qué sale de las propuestas que les hemos hecho. Lo único que ha comentado es que estas reuniones, en caso de que sea presidente de gobierno, se van a repetir con más seguridad y con propuestas en firme. Es lo único que hemos podido sacar en positivo de esta reunión. Y ya ha hecho todo Paco. ¿Y el ministro ha hecho alguna incursión, alguna declaración o algo? Bueno, el ministro ha hecho dos rectificaciones, dos rectificaciones con respecto al proceso anterior. Es decir, nosotros le pedimos al ministro, cuando nos reunimos con él, le pedimos una ley estatal de vivienda y nos dijeron que no, porque eso era competencia, que los temas de vivienda son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros le insistíamos en que sí, en que era necesario. Que poníamos, por ejemplo, el tema de la ley de costas. Hay el mismo artículo que dice que es competencia de las comunidades autónomas en los temas de vivienda, dice que también son competencias en los temas del litoral. Y, sin embargo, existe una ley estatal de costas. Por lo tanto, hay una rectificación por parte del ministerio que ahora sí parece apostar por una ley estatal. Entonces, luego, nos tenemos que mover, nos tenemos que mover. Hay también un cambio en el sentido de que, hasta luego, en el sentido de que nosotros le habíamos planteado el tema de que tenían que intervenir el mercado del alquiler y que había que pinchar la burbuja inmobiliaria, o sea, la burbuja del alquiler. Y cuando nos reuníamos con ellos y tal, en el ministerio, nos decían que no. Y ahora ha sido el propio ministro el que ha dicho que sí, que hay que intervenir el precio del alquiler. Pues bueno, bienvenido sea el cambio. Vamos a ver cómo se plasma eso, tanto en el documento que puedan sacar, como después en la acción de gobierno si finalmente hay gobierno. ¿Algo más que queráis decir? Nada. Bueno, que la policía no se está pasando por detrás. El operativo policial ha sido impresionante en el sector. La policía te está extorsionando dinero, pero es lo que tú estás pagando. Pues ya está, ¿no? Ya está.